La siguiente ponencia está a cargo de Vicente Martínez Soria, profesor titular de la Universidad de Valencia, con más de 20 años de docente en áreas relacionadas con la biotecnología y la ingeniería química y ambiental. Es investigador con más de 25 años de experiencia en el tratamiento de aire, catálisis ambiental, bioprocesos de purificación y equilibrio entre fases y ha participado en más de 15 proyectos competitivos y otros 25 con empresas, coautor de dos patentes y múltiples publicaciones científicas. Gracias por la presentación, Raquel. Como propio título de la presentación indica, voy a hacer un resumen de nuestra experiencia en la implantación de la tecnología de biofilter percolador en el tratamiento de diversas emisiones industriales de compuestos orgánicos volátiles. La problemática ambiental, bueno, creo que está un poco definida. En este caso existen emisiones de compuestos orgánicos volátiles en determinadas instalaciones industriales que trabajan con disolventes orgánicos. Esto afecta a la calidad del aire, tanto en olores como para el medioambiente o en la salud. En ese sentido, pues se han establecido diversas normativas, especialmente en las emisiones de compuestos orgánicos volátiles, tanto a nivel europeo como a nivel del Estado español u otros Estados en Europa o América, que regulan este tipo de emisiones. Y, bueno, en católogos tampoco vamos a entrar mucho más. Ya se ha hablado en esta conferencia sobre la falta de legislación o una regulación un poco difusa. En buen caso, todo esto en problemática, pues incide en la necesidad de establecer tecnologías para el tratamiento de estas emisiones industriales de compuestos orgánicos volátiles. Entre estas tecnologías, pues podríamos citar la absorción, la absorción, las distintas tecnologías de oxidación o la condensación, y también las tecnologías biológicas, los sistemas biológicos. Cada una de ellas tiene un nicho preferencial como mejor tecnología en función del caudal a tratar y de la concentración de estos compuestos. Entre los sistemas biológicos, podríamos citar el biofiltro y especialmente el biofiltro percolador, que, curiosamente, son los sistemas que más se recomiendan para la mayor parte de las situaciones de las emisiones industriales que se pueden encontrar, caudales entre 1.000 y casi 100.000 metros cúbicos por hora y concentraciones que pueden estar algo superiores a un gramo por metro cúbico. En este caso, nosotros nos hemos centrado sobre el biofiltro percolador, que básicamente se trata de un soporte inerte sobre el que se hace crecer un biofiltro. Estos microorganismos, pues, degradan los compuestos orgánicos volátiles, transformándolos en CO2 y agua. Nosotros somos un centro de investigación, nos gusta la investigación, pero siempre hemos tenido una vocación, como citaba Raúl Muñoz en la conferencia preliminar, que nos gusta tener vocación de aportar a la sociedad y de trabajar con la industria. En ese sentido, desde hace ya más de 10 años, pues, venimos colaborando con suministradores de tecnología que, en este caso, conjuntamente desarrollamos y ayudamos al desarrollo de este tipo de tecnología para su aplicación en casos reales. Necesitamos, además, un usuario final. Esto hay que llevarlo a las industrias. Bueno, lo que voy a presentar en esta ponencia son cuatro casos muy diversos, de diversos tipos de industrias, desde composites, mueble o flexográfica, o incluso recubrimientos de la industria del automóvil, pero podría citar otros muchos más. La información detallada de estos estudios la podéis encontrar en la bibliografía que se encuentra en los resúmenes de la ponencia. He citado cuatro casos, pero podríamos citar otros muchos más. Hemos participado en la instalación de unidades industriales por toda Europa, básicamente, fundamentalmente, en Holanda, en España, y con esa empresa, Corporate Solutions, también en Portugal, incluso alguna fuera del espacio europeo. En total, han sido 11 sistemas industriales, BUCUS, que llaman el nombre comercial, que se utiliza para este sistema de biofiltro percolador, y algunas cuatro test en planta piloto. Bueno, el biofiltro percolador, básicamente, es un reactor biológico, un soporte, en este caso, de anillos de propileno de forma desordenada, sobre el que se hace crecer la biomasa, el aire entra de forma ascendente, de forma controlada, con un ventilador, una vez pasa por el biofiltro, el aire tratado y purificado, pues, sale por la parte superior. Tiene un sistema de recirculación de agua, puede ser intermitente o continua, generalmente lo utilizamos de forma intermitente, con una bomba y un tanque de recirculación. Cada cierto tiempo, dos semanas o una semana, pues, hay que purgar parcialmente este agua para eliminar los subproductos y desechos de los procesos. Los sistemas se completan con un sistema de dosificación de nutrientes, básicamente nitrógeno y fósforo. En este caso, además, pues, nuestro sistema está adornado con una serie completa de sensores que nos permiten medir y controlar gran parte de las variables del proceso. Medimos concentraciones de orgánicas volátiles, concentraciones de composites orgánicos volátiles, hay, perdón, flujos, temperaturas, el nivel del agua, la conductividad, el pH, etcétera, etcétera. Aquí tenéis unas fotografías de lo que sería la planta piloto que se utiliza en uno de los estudios. Es una filosofía de plug and play, van dentro de un contenedor. Nosotros solo desmontamos lo que es el reactor, que es de un torno metro cúbico, y lo montamos, el resto está instalado. Es muy rápido llegar a instalarla. Podéis ver imágenes de lo que sería el filtro percolador, la parte exterior, y, bueno, la instrumentación y los tanques de agua. Y un ejemplo de lo que sería una unidad industrial de biofiltro percolador, las conducciones de aire, imágenes de lo que sería el relleno de anillos, también para esta serie. En este caso, además, esto fue en la empresa Gamadeco, la empresa de mueble, utilizábamos unos filtros de carbono activo para modular un poco las emisiones, que eran bastante irregulares. Pero podríamos haber mostrado muchas más, de hecho, una más voy a estar, y de distinto índole en cuanto a compuestos orgánicos a tratar y mezclas de los mismos. Una de las ventajas que tiene, por ejemplo, esta tecnología frente a biofiltro es que esta es modular, presenta muy poco espacio de superficie que ocupa en la planta, se puede poner prácticamente en cualquier sitio, como veis aquí, en medio de un callejón, por supuesto, de forma superior para permitir el acceso a los vehículos, en mitad de la planta, por fuera o por arriba, y tiene la ventaja de que, bueno, crece hacia arriba. Esto en instalaciones industriales es vital, el espacio que tienen no siempre es tan alto como se desearía. Uno de los factores principales a la hora de atacar el diseño de estas unidades es caracterizar las fuentes de emisión. En esta diapositiva he mostrado las principales características de las fuentes de emisión que hemos encontrado en las diferentes industrias, la de mueble, la flexográfica, la de automóvil, el composites, y los caudales, bueno, aquí hay un error, serían metros cúbicos por hora, no sé por qué poner por segundo, los caudales solían estar, es muy habitual, entre unos 12.000 y 4.000 metros cúbicos por hora, concentraciones promedio horarias, pues entre 550 y 200, si recordáis, esto es el nicho específico para los procesos biológicos, y compuestos orgánicos de muy varia de origen, desde más o menos fácilmente biogradables, como el etanol, hasta compuestos aromáticos pesados, estireno, acetona, cada foco es diferente y por eso hay que estudiarlo. Otra de las cosas importantes son los patrones de emisión, a veces no se presta suficiente atención, pero no es lo mismo tener un patrón de emisión constante, pero un proceso biológico, que esto siempre es mucho más fácil de procesar, que tener picos de emisión puntuales, que siempre es mucho más complicado de poder conseguir los límites que uno quiere para la eliminación de estos compuestos. Voy a explicar un ejemplo de funcionamiento y cómo se llega a la operación final y al diseño del mismo. En este caso es el caso de la planta de mueble, Gamma Decor, representamos concentraciones promedios horarias frente al tiempo y las velocidades de los caudales en un día representativo para ambos focos que hemos medido, el A y el B. Como podéis ver, la planta funciona como funciona y tú tienes que adaptarte, evidentemente, a tratar esas emisiones. Funciona X horas al día, 4 o 6 horas al día, paraba en mediodía y los focos eran, el foco B tenía unas contracciones más elevadas y más concentradas y más estrechas en el tiempo y el foco A, pues, más ampliables. Los límites deseados son los que se marcan en las líneas rojas, el inferior sería el promedio diario y el superior el promedio horario. Y, como veis, en otros casos se superaban. Se trata de buscar los flujos que permitan el tratamiento de esas emisiones y, al final, determinar cuál es el tiempo de residencia que permite el tratamiento. Y este tiempo de residencia nos daría el volumen o el número de unidades que se necesitarían. Por ejemplo, sería 20 segundos en el caso del foco A y 80 en el caso del foco B. Estos son valores más o menos habituales, extremos que hemos detectado, unos 20, 20 y 80 segundos, y a partir de ahí, pues, bueno, tenéis el resultado del resto de las unidades que hemos estudiado. Es una tecnología eficaz, es automatizable, es modular, es muy sencilla, es robusta, no le afectan las pruebas vacacionales, no se colmata, en 10 años de fondo de evento nosotros no hemos conseguido no tener que parar nunca. Y el tamaño de las unidades, bueno, pues, está afectado por la caracterización de la emisión. Es importante determinar cuál es el flujo, el patrón, etcétera, etcétera. En cuanto a la viabilidad, pues, también realizamos estudios de costes de esta tecnología frente a las alternativas convencionales que se podían aplicar también para el tratamiento de estas emisiones. Básicamente, sería la oxidación termocatalítica regenerativa o la oxidación recuperativa con concentración. Cuando uno compara costes de inversión, están expresados en este caso como euros por metro cúbico y hora, bueno, pues, observa que, al menos, el bifo del procurador es cuanto menos igual o mejor que la alternativa convencional, especialmente, supera, en el caso de la industria flexográfica. Y es especialmente relevante el hecho de que, cuando se comparan los costes anuales de operación, esta tecnología, el bifo del procurador, era mucho mejor en cuanto a costes, con costes muy inferiores, en todos los casos, a la alternativa convencional. Bueno, finalmente, para finalizar, relacionado un poco con los estudios, nosotros hemos ido un poquito más allá, hemos ido un poquito más allá, y estamos ahora intentando valorizar esas emisiones de COPS con un sistema biológico de tratamiento, en este caso, también, en colaboración con la empresa Purae Solutions, la empresa holandesa, hemos desarrollado un sistema que se ha presentado que nuestro objetivo es ya no transformar CO2 y agua, sino obtener un biogás a partir de esas emisiones, es decir, obtener una valorización de lo que sería un residuo. Este es el elemento que ya tenemos implantado en una planta de demostración y que, bueno, tratamos de mejorar y desarrollar aún, de implantar con más éxito. Y, finalmente, bueno, aunque no es el caso de la presentación, pero sí que tiene que ver con el objeto de la conferencia, también hemos participado con esta empresa en el asesoramiento de diversos proyectos de olores, especialmente en estaciones depuradoras, tanto en el Reino Unido como en Oriente Medio. Entonces, bueno, simplemente voy a mostrar algunas de las instalaciones en las que hemos participado en esta marcha de implantación. Y, bueno, quedo a disposición de las preguntas que se estiven oportunas. Muchas gracias, Vicente. Tenemos tiempo para una o dos preguntas. Hola. Ahí va. Perdón. ¿Había una diapositiva que has hablado de costes comparativos con la alternativa convencional? ¿Te referías a carbono activo o algún tipo de...? No, en este caso, las alternativas convencionales son datos proporcionados por los fabricantes. En esa alternativa estamos hablando de oxidación termocatalítica regenerativa o de recuperativa con un concentrador ceolítico, que recordar que era. No era carbono activo, porque el carbono activo en este caso estaría completamente fuera de escala. Sería muchísimo más caro, especialmente en costos de operación. Otra preguntilla rápida. He visto que hablabais de una reducción aproximada del 90% en cuanto al COPS, de 500 a 50, si no me parece. Es que depende de la situación. Más o menos a nivel de olores, no sé, ¿tenéis algún dato...? ¿Sobre olores? Sí. Bueno, esto era de compuestos orgánicos volátiles. Entonces, es concentración medida en miligramos de carbono. ¿Alguna pregunta más? Hola. Una pregunta. No sé si lo he entendido bien. En unas de las imágenes he visto que antes del Biotriclin teníais puesto otro reactor en serie. Es una torre de carbón activo. ¿Te refieres? ¿Hay alguna fotografía? ¿Te refieres? Sí, sí. A ver si me dices cuál es y así seguro que la... Creo que era un filtro de carbón activo. Es un filtro de carbón activo para amortiguar, digamos, para laminar la carga de entrada del Biotriclin. Exacto. Y que cuando entra aire limpio se desorba lo que se ha absorbido y que el flujo de entrada del Biotriclin sea lo más constante posible. Lo has explicado mejor que yo. Sí. En este caso es que, bueno, no hay... Bueno, cuestiones de tiempo, hemos ido rapiditos. Pero, si te fijas, serán... Las emisiones son bastante irregulares. Sí, te las has pasado, creo... No. Hay que esperar ya. A ver... Hay, una más. Hay, no, esa después, todavía tengo después, perdón. Eran muy irregulares. Ahí, ahí, no, la anterior. Aquí. No. Esta. Aquí. Para. Aquí. Esta. Ah, vale. Aquí, aquí. Sí, ahí está el filtro de carbón activo. No, pero yo quería mostrarte otra cosa, de todas formas. Sí, eran muy irregulares. Te fijas, en las emisiones puntuales variaban hasta los mil y pico y bajaban en segundos. Entonces, esto dificultaba bastante el tratamiento. Entonces, nosotros observamos y vimos una experiencia en planta piloto y en laboratorio que, con la instalación de un prefiltro pasivo de carbón activo, amortiguábamos estas emisiones y esto mejoraba muchísimo el rendimiento del sistema. Esto, en el caso de los COPS, en el caso de sulfídrico, esto mismo entiendo que no podría funcionar muy bien porque el sulfuro de hidrógeno podría convertirse, a lo mejor, en azufre elemental y no podríamos absorberlo después. Sí, pero estamos hablando de COPS. COPS, vale. Estamos hablando de COPS. Gracias. Muy bien, pues, muchas gracias.